Con la entrega del día de hoy, con más de 90 mil artículos desde mesabancos, desde aires acondicionados, desde pintarrones, desde sillas apilables, sillas y mesas, equipo secretarial, mesas trapezoidales para uno y segundo grado, estamos alcanzando a batir un rezago muy fuerte y estamos cerrando fuerte el ciclo escolar y cerrando fuerte esta administración invirtiéndole a la educación. ¡Gracias!